Esta es la palma que yo he hecho. Tiene los lazos de la sacramental y del amparo, porque yo soy de las dos hermandades. Y entonces le he puesto los dos lazos. Y mira qué bonita me ha quedado. Bueno, eso es lo mejor. Lo bien que nos hemos pasado, el compañerismo entre todas, lo divertido que ha sido. Y mira, fíjate tú lo que tienes ahí detrás, que están haciendo burlas, ¿eh? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes las manitas que te obedezcan y agilidad para mover las hojas unas para otras. Unas vienen más gordas, otras vienen más finitas, otras vienen más difíciles. Y según hay que cortar algunas que sobran, otras que no. ¡Mañan! Pues me lo he pasado, es mi primera vez, me lo he pasado estupendamente. Hace una experiencia única, nunca pensaba yo que iba a tener esta oportunidad. Y un ambiente muy bueno y una palma muy bonita que hemos hecho todo el mundo. Aquí lo pasamos muy bien. Estamos juntas, charlamos, decimos tonterías, nos ayudamos unas a otras, nos enseñamos, en fin, que lo pasamos bien. Después de haber terminado nuestro trabajo de palmas, ahora nos vamos a tomar una merienda para brindar por el buen trabajo que hemos hecho, el éxito de las palmas. Tenemos salami de chocolate, pestiño, tortitas, bizcochos, ¡vamos de todo!